y bueno chicos bienvenidos a su canal ronard anime en esta oportunidad haré a goku un niño haciendo el puño osaro para esto utilizaré un lápiz hb y una hoja bon a4 te dejo las medidas a continuación en el medio voy ubicando y dibujando el puño del personaje hice el boceto general para dar forma al personaje ahora paso a dibujar el cabello ahora paso a hacer a los aro que estará inclinado la boca de los aro lo haré al medio del puño para representar el grito ahora paso a hacer el pelaje y nuestro boceto estaría listo para delinear en el puño lo repasé con el bolígrafo celeste para dar ese efecto brillante alrededor del puño le hice un efecto con el color celeste ahora sí a colorear para la zona del cabello usé el marcador negro y el color gris oscuro para la cinta y guantelete usé los colores negro azul y celeste para la piel de gocú niño usé el color marrón y el color durazno ahora paso a pintar a los aro para los ojos usé tres colores el color negro púrpura y rojo para el pelaje usé el marcador negro en los bordes y tirando líneas a los alrededores con el delineador negro para la piel usé el color marrón y lo combiné con el color mostaza para el fondo superior usé el color celeste y para dar ese efecto brillante voy tirando líneas con el borrador y nuestro dibujo estaría terminado espero les haya gustado este dibujo tanto como a mí déjame aquí en la caja de comentarios qué anime quieres que sea para la próxima semana y si es la primera vez que visitas mi canal te invito a suscribirte recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos agradezco mucho tu pulgar arriba les habló su amigo ronard anime nos vemos hasta un próximo dibujo cuídense ¡Suscríbete al canal!